Hola pues, para allá para mi compa Acordeón y Sax Lo prometí A las vacas de mi igua Tuve toda mi fortuna Tenía una estrella en la gente Que brilla abajo en la luna Todas las patas eran blancas Su color, vaya cerrona Encontro al ver a un tornillo De la senda, santa clara Pero un roberto era el dueño Ese señor se jugaba Novillos y hierbas frutas Que le ven, que le llevaran Dos corrales de novillos Dos corrales de novillos En las trescientas cincuenta No se podrían decidir Dos corrales de novillos y hierbas Dos corrales de novillos Dos corrales de novillos Dos corrales de novillos y hierbas 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 Con el cordillo, defendiendo mi fortuna